Te quiero mucho Aunque te suene a lo de siempre Más que un amigo Eres un mago diferente Andar a saltos entre el tráfico Leer a medias el periódico Colarnos juntos en el autobús Cantar hasta quedar apónicos Viviendo juntos, juntos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados Fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo a los problemas Adiós Fígurate Dos locos sueltos En plena calle La misma cama Y un bocadillo a media tarde Hacer de lunes Hacer de lunes Hacer de lunes Otro sábado Cruzar en rojo Cruzar en rojo Los semáforos Viviendo juntos, juntos Un día entre dos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados Fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo a los problemas Adiós Hacer de lunes Otro sábado Cruzar en rojo Los semáforos Viviendo juntos, juntos Un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí Juntos, café parados Fumando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Diciendo a los problemas Adiós La, 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 la La, 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 la El mundo entre dos Diciendo a los problemas Adiós Adiós La, 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 la La, 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 la La, 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 la y papa pancho me pone una ovación buenísima muchas gracias el cala dice caray bienvenido cala el papita para el papa pancho cantó la la leche la la jaja 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 viridiana dice bravo gracias y qué bonita canción es esta verdad y apone una ovación también muchísimas gracias viri hola patna sultana gracias por estar aquí voy a leer lo que pusieron una síntesis de lo que pusieron en lo que yo cantaba eh y que viene un golpe de calor terrible para méxico que si de por sí estamos con mucho calor este próximo lunes y martes va a estar pero como el infierno no lo oigas papa pancho pero como el infierno y dice m todo es culpa del gobierno ají jaja jaja es cool deberían poner climas en en las calles claro sería muy bueno y dice papa pancho todo es culpa de lópez no cállate papa pancho no 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 este programa es apolítico jaja jaja yo lo hice porque dice luego este es cool dice por ejemplo yo vivo en monterrey los termómetros han marcado 50 grados para arriba y figúrate nada más qué locura papá bueno a nadie le importa monterrey ay no papá no 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 a mí sí me importa monterrey si me importa monterrey y claro que no digas eso aquí se m genial bien ya esto ya fue de mi canto genial bien natural gracias y dijo m excelente te lo agradezco mucho muchas muchas gracias cantando se alegra la vida así es es precioso es es muy bonito el cantar gracias y más que que les haya gustado que te haya gustado el papa pone unas manitas de que le encantó en un micrófono grandote y de muy buena sonoridad el cala una carita feliz el papa pancho pone una un dibujito de él un sticker genial con debe ser hecho de de inteligencia artificial porque tiene un dedo hacia arriba como de peace and love igual y si los dos dedos de peace and love y atrás la bandera gay es que estamos en el mes de del orgullo claro que si vaya para nosotros todo el orgullo y el respeto para el mes del orgullo y su y todos los integrantes papa dice cala 17 ese mi compita el cala como anda pues anda re bien ve si puso también un micrófono bien bien lindo y el calita una hermanita rockera y dijo ya lo demás ya lo habíamos leído y nada más de último último momento llegó lo siguiente invitó a sus fans fans fatma sultana gracias burain y por cuál tema van vamos a programar ahorita los cuatro de la segunda parte así que llegas a muy buen tiempo y dice papá sí el calor como en el infierno donde se va la gente más interesante muere de risa el calita y dice burain y papa pancho y luego papá dice maestro burain y si ya 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 le contestamos ok 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 aquí está ocupado ocupado ok si no puedes programar te brincamos no te preocupes pero ya viene después ya acabamos el canto gracias cachetes gracias por tus likes gracias